La luna se levanta tiempo a tiempo, suenan sones de palma y quea, un manto de cristal en el firmamento, hay susurros que la noche vea, hay soledad de rey y emirio, campanita, trino en la pena, soledad y embriado y podericio, de aroma de artina y dulce, de río, solo hay de bella la vea, hay un lucero con Dios, amanece y enzulca la estrella, que híjo árboles a la estrella, no niego que te querido, amanece y enzulca la estrella. Una blanca se tiñe de negro, de repente se hizo un silencio, sufrita de flore y requiebro, hay susurros, cerco de incienso, hay soledad de rey y emirio, campanita, trino en la pena, hay soledad y embriado y podericio, de aroma de artina y dulce, que híjo árboles a la estrella, hay un lucero con Dios, amanece y en su cama estrella, que híjo árboles a la estrella, No va a ver y se va, no miedo que te he querido, allá la me da, allá la me da.